Listo, ok, entonces Te doy la bienvenida entonces a esta sesión El día de hoy Está relacionada con la evidencia Es la número 2 De la guía de aprendizaje 4 Actividad de aprendizaje 1 Que se llama mapa mental Listo, entonces Vamos a Mirar Acá Te voy a presentar mejor Mi pantalla Bueno, ahí si estás viendo mi pantalla Entonces, vamos Por acá yo tengo abierto Listo, el cronograma de aquí a aquí en la plataforma Listo, quiero montar el instructor Entonces, aquí como vemos Esta evidencia que es de la guía 4 Ya dijimos Va hasta Del 4 Hasta el 16 Y eso entonces hoy Es 5 Entonces La fecha está establecida acá Desde el 4 Iría hasta el 16 de junio Entonces tendríamos esta sesión el día de hoy Y aquí en la próxima semana sería una sesión Principalmente De pronto para Para dudas O para Explicarles algunas temáticas Que Puedan Ser necesarias Para el desarrollo de las Las evidencias En general Bueno, listo Entonces Así es como vamos Ya vamos entonces A la guía 4 Aquí les voy a Se va Con las tres evidencias Que es el cuestionario El blog Y el mapa mental Se va a Evaluar Este resultado de aprendizaje Que es el número 4 ¿Recuerdas cuántos resultados de aprendizaje son de inglés? Si no te acuerdas No No sé No recuerdo Es que estoy atrasada Estoy atrasada ¿Te acuerdas que yo te dije que me falta subir los dos audios de la guía anterior? Entonces estoy un poquito atrasada Listo No, no te preocupes Mira, yo siempre Yo les digo a todos Les digo O sea Yo les pregunto Si no saben Pues simplemente hay que decir Pues no sé O no me acuerdo En eso no No hay ningún problema ¿No? O sea No tenemos que saberlo todo Ni nada de eso Y así yo me aseguro Es de que si no saben Pues yo les comento Entonces verás Para toda Todo En la etapa lectiva Entonces son Seis Resultados de aprendizaje Que yo tengo que evaluarles a ustedes En Sofía Plus No aquí En Sayuna No Sino en Sofía Plus Pero aquí en Sayuna Lo que nosotros trabajamos Son cada una de las evidencias Entonces Estas tres evidencias que tenemos aquí Cuando ustedes ya entreguen las tres evidencias Y las hayan aprobado Entonces Yo ya les apruebo este resultado de aprendizaje En Sofía Plus Así es como funciona ¿Listo? A veces son seis evidencias A veces son tres Ese es el número más o menos que se maneja siempre O a veces En algunos casos Cuenta un solo Con un solo Una sola evidencia Pero eso es con los técnicos Entonces eso es ¿Listo? ¿Y tú los Los audios Ya tienes Ya los tienes Todavía los estás Desarrollando Ya tengo el primero El de La incorporación de los verbos modales Ya lo tengo Ajá ¿Y ese ya lo subiste O todavía? No, todavía no Pues no sé si está habilitada la evidencia No he visto Ah, bueno De todas maneras Es que pues es Eso como uno no puede estar ahí Uno pone una fecha Y listo, ¿no? Entonces Para habilitarlo y todo eso Pues necesitas como Avisarme ¿Listo? Para que yo te lo pueda Habilitar La evidencia Que necesita subir Listo Entonces Bueno, ya sabemos Tenemos dos semanas Casi para el desarrollo De esta evidencia Entonces vamos a ir En este momento A la guía de aprendizaje Listo Entonces ¿Tú ya has hecho Mapas mentales Aquí en las Sí Sí, sí señor Listo Entonces más o menos Sabes para qué sirven ¿No? ¿Sí? Sí Para organizar mejor la información Sí, exacto Organizamos información Pero la idea Más que todo Es como organizar Es ideas Porque lo que pasa Es que nosotros Cuando vamos a Planear algo Por ejemplo Como que se nos vienen Muchas ideas a la cabeza ¿No es cierto? Entonces En nuestra cabeza Pues Sí surgen esas ideas Y todo eso Pero no las podemos Organizar así como Porque si siguen Siguen surgiendo Entonces es más difícil Hacerlo Entonces Un mapa mental Nos sirve Pues para todo Ese poco de ideas Como organizarlas Y diseñar Pues un plan De De acción Para un proyecto Para lo que sea Es organizarlas Y Bueno Descartar unas Tomar otras Cambiarlas Todo eso Relacionarlas Unas con otras Entonces así Es mucho más fácil Nosotros Ponernos como En un En acción ya Para un plan ¿Listo? Entonces para eso Sirve principalmente Un mapa mental Y es muy importante Nosotros pues en Colombia No somos dados Tanto para eso Los norteamericanos Los norteamericanos Si son muy muy dados ¿No? Para este tipo de De herramientas Para usarlas En sus En sus trabajos En sus vidas Y todo eso Entonces Si uno aprende A manejar Un mapa mental Y ese es el objetivo De estas evidencias Aprender a manejar No solamente aquí Para la evidencia Sino para nuestras vidas Y para nuestra vida Profesional Entonces Una de las grandes Ventajas Que tendría Al desarrollar Esta evidencia De la forma adecuada Entonces Ese mapa mental Que vamos a hacer Para esta clase O para esta Evidencia Dice que Vamos a relacionar El Personal Learning Environment Si lo traducimos Es El Ambiente Personal De aprendizaje Entonces Dice A partir de sus Estrategias De aprendizaje De una lengua Extranjera Entonces Aquí Tengan en cuenta ¿No? Que pronto Algunos de ustedes Se van a preguntar Pero como así O sea Si yo no Estoy Aprendiendo Inglés Específicamente Entonces ¿Qué es lo que hago Ahí? Si no Entonces En ese caso ¿No? En ese caso Si no hemos Iniciado O algo así Algún plan Para aprender Un Lenguaje Entonces Lo que vamos Es a pensar Como en un plan ¿No? Para poder Aprender Una lengua Extranjera ¿Listo? O sea ¿Qué herramientas Podría yo utilizar Para iniciar Ese objetivo? O sea Ese plan De aprender En este caso Por ejemplo Si deciden Inglés U otra Lengua Entonces ¿Listo? Eso es lo que Van a hacer En este caso Entonces Ya Ya ustedes Deciden Pues si O si están Si están Aprendiendo Más o menos Qué es lo que Están utilizando Para Para hacerlo ¿No? Y luego Dice su aplicación En su entorno Laboral Inmediato Entonces Principalmente Es este Este método Este plan Que vamos a Tenemos acá Bueno Esto también Ya lo incluiríamos También ¿No? ¿Cómo vamos a Aplicar eso A nuestro entorno Laboral? Listo Ahora sí Entonces Lo que Nos Las instrucciones Nos dicen En el punto Número 1 Que Vamos a estudiar El Material Material de formación Nivel 6 Entonces Vamos a la Plataforma Y por acá Listo Aquí están Los materiales Nivel 6 Muy bien Aquí ¿No? Y Vamos a utilizar Principalmente Que es este Que dice The road Towards Self-actualization Que lo tengo Acá ya abierto The road Entonces Le damos Click Pero recuerden Que estas partes De acá Son Principalmente Actividades Como De contextualización Y de práctica De las temáticas Que aprendemos Aquí Entonces En la que Vamos a hacer Énfasis En esta De aquí Listo Esto de acá Ya lo Miramos Como para La evaluación Principalmente Entonces Vamos a ir A Numerar Todas las temáticas Bueno Aquí nos Habla Es de Lifelong Learning Strategies To achieve Your goal Entonces Estrategias De aprendizaje Para Alcanzar Tus Metas Esto Está Un poco Relacionado ¿No? No es Totalmente Relacionado Con lo Que Con la Temática Del Personal Learning Environment Pero Si 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 Tiene Sus 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 Semejanzas Entonces Acá Principalmente Es Lectura Listo Entonces Tienen Que Leerlo Y Por Acá Por Ejemplo Nos Nos Habla Ya Para Tener Esas Metas O Eso Que Es Lo Que Tenemos Que Hacer Por Por Ejemplo Nos Dice Que Debemos Ejercitarnos ¿No? Eso Nos Va A Ayudar Bastante Para Para Nuestros Procesos Mentales También Por Acá Nos Dice Que Are You Taking Note Entonces El Hecho De Tomar Nota También Es Muy Importante Listo Para Aprender Eso Nos Ayuda Como A Memorizar Más Lo Que Estamos Escuchando Tomar Notas Por Acá No 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 Te Confíes Mucho Dice Entonces Acá Nos Habla Es De La Zona De Confort Listo Entonces De Cómo Salir De Ahí Como Para Experimentar Nuevas Cosas Todo Eso Que Nos Pueden Ayudar También Aprender Bueno Los Tipos De Memorias Nos Habla Acá Acá Habla De Una Técnica De Aprendizaje Que Es Relacionar Relacionar Por Si Tenemos Que Aprender Una Por Ejemplo Esta Lista Que Tenemos Aquí En La Derecha Estas Son Las Las Eras Creo De La Prehistoria Entonces Uno Lo Que Haría Para Aprendérselo Es Asociar Palabras Parecidas Y Crear Con Estas Palabras Una Como Una Historia Entonces Eso Nos Va A Ayudar Como A Recordar Esa Historia Y Nos Va A Recordar Estas Palabras Entonces Es Una Técnica Que Es Muy Útil Listo Entonces Aquí Este es Un Ejemplo De Cómo Aplicar Esa Esa Teoría Entonces Esto Esto Sería Principalmente Como les Digo Para Leerlo Y Para Aprender La Información Que Contiene Es Bien Interesante Bueno Entonces Eso Sería Principalmente Lo Que Tiene Que Ver Con Lo Del Material De Formación No Hay Otro Tema Específico Que Nos Hable Acá Luego Dice Que Realicemos Una Revisión Del Artículo Constructing Personal Learning Environments Through ICT Mediated Foreign Language Instruction Como Construir Ambientes Personales De Aprendizaje Por Medio De La Instrucción En Lenguas Extranjeras Con El ICT Entonces Aquí Nos Da Este Este Link Aquí Entonces Lo Copian Y Lo Pegan En El Buscador Yo Lo Tengo Por Acá Entonces Este Es El El Documento Que Se Abre No Son Es Como Extenso Pues Son 15 Páginas Miren Aquí Está Constructing Personal Learning Environment Entonces Esto Tiene Que Ver Como Construir Ese Ambiente Personal De Aprendizaje O Entorno Personal De Pues Una Introducción De La Importancia De Todo Eso Aquí Dice Ambiente Personal De Aprendizaje En La Educación De Lenguas Extranjeras Y Acá Lo Que Nos Vamos A Centrar Aquí Es En Esto De Acá Abajo Pues Es Muy Extenso No sé Pues Si Tenga Todo El Tiempo Para Leerlo Pero Principalmente Lo que Quiero Que Hagan Énfasis Es Aquí En Este Entonces Más O Menos Lo Que Ustedes Tienen Que Hacer Es Más O Menos Esto Listo Este Es Un Ejemplo De Un Ambiente Personal De Aprendizaje Entonces Miren O sea De Que Se Trata Principalmente Ustedes Están Aquí Serían La Persona Que Va A Aprender Y Por Acá Ustedes Van A Lo Que Van A Ubicar Aquí Con Todas Esas Técnicas Herramientas Metodologías Eso Que Van A Intervenir En Todo Su Proceso De Aprendizaje Listo Entonces Que Métodos Van A Utilizar Para Para Aprender O Para Enseñar Si Ustedes Van A Enseñar También Para Poder Aprender ¿No? Entonces Aquí Miren Por Ejemplo Aquí Tenemos Herramientas Digitales Que Van A Ayudar Entonces Ustedes Más o Menos Todo Esto También Tienen Que Ubicarlo Ahí En Su Propio Mapa Mental Entonces Ustedes Por Eso Les Digo Si Están Aprendiendo Ustedes Pueden Decir Bueno Yo Uso Esto Yo Uso Esto Otro Utilizo Unos Papelitos Para Memorizar O Utilizo Audios O Utilizo Videos Utilizo Películas O Utilizo El Celular Para En Las Redes Sociales Bueno Tantas Cosas Que Ustedes Pueden Utilizar Entonces Todo Eso Lo Pueden Enlistar Digamos Suponiendo Como Está Aquí Por Otro Lado Le Ponen Las Estrategias No Otras Unas Que Pueden Ayudarles Pueden Dividir No Unas Pueden Ser Para Aprender A Hablar Otras Pueden Ser Para Aprender A Escuchar Ok Entonces Todo Eso Lo Organizan Hasta Miren Por ejemplo Aquí Nos Muestra Que Hasta El Profesor Es Una herramienta Que Ustedes Están Utilizando Para Ese Proceso De Aprendizaje Entonces Lo Que Están Estudiando Acá En Escena Las Evidencias Todo Eso También Puede Entrar En Ese Plan Que Ustedes Están Desarrollando O Que Piensan Desarrollar Y Luego Después De Que Lo Analicen Bien Y Todo Eso Vienen Ustedes Por Acá Miren Y Aquí Este Cuadrito También Les Es Como Una Caja De Herramientas Este Cuadro Dice Herramientas Digitales De Todo Lo Que Ustedes Pueden Utilizar Por Miren Para La Lectura Todos Estos Sitios Listo Y acá También Es como Una breve Descripción De lo Que Ustedes Encuentran Ahí O Para Que Los Van Utilizar Acá Listening Cualquiera De Los De Acá De Writing Escritura Y Speaking Picking Entonces Miren Que Hay Suficientes Ahí Como para Que Ustedes Digan Las Analizan Y Hasta Aquí Llegaría Todo Analizan Y miran De pronto Dicen Uy Esta Me parece Interesante Lo Voy a Utilizar La Voy a Incluir En Mi En Mi Plan Personal De Aprendizaje Eso Entonces Este Eso Es lo Que Pueden Utilizar Con Este Este Documento Listo Entonces Vamos Nuevamente Acá A La Guía Bueno Aquí Nos Dice Pues Que Elaboremos El Mapa Mental En El Que Represente Ideas Conceptos E Información Que Permita Reconocer Los Elementos Que Utiliza O Ha Utilizado Para Gestionar Su Aprendizaje Y La Aplicación Del Entorno Laboral Entonces Otra Cosa Que Tenemos Que Tener En Cuenta Es Que Un Mapa Mental Es Como Para Organizar Aunque A veces Se Mira Mapas Mentales Que Son Como Muy Muy Complejos Pero Hay un Cierto Orden La Idea No Es Simplemente Lo Que Se Me Ocurra Lo Voy Poniendo Allí Así Como Donde Se Me Ocurra Tampoco Es Así Listo Pero Tampoco Tampoco Que Tenga Un Patrón Específico Es Más Libre Dependiendo De Quien Lo Esté O El Autor Del Mapa Mental Luego Dice Para La Realización Del Mapa Mental Se Recomienda Consultar Las Orientaciones Presentadas En Documento Anexo Guía Para Hacer Mapa Mental Este Donde Lo Van A Encontrar Ustedes Vienen Acá A La Plataforma Entonces Ustedes Ay Perdón Listo Ingresar Nuevamente Ahora Dice Entonces Si Están Aquí En Este Es El Anuncio Entonces Si Ustedes Se Dan Cuenta Aquí Este Sería Como Un Link Entonces Ustedes Le Dan Click Aquí Y Miren Que Se Los Lleva Pues Directamente A La Evidencia ¿No? Esto De Acá Creo Que No Les Aparece Entonces Le Dan Aquí Miren Click Para Acceder Al Anexo Cuando Usted Le Dan Click Ahí Miren Que Se Les Descarga Yo Ya Lo Tengo Descargado Se Llamas Anexo Guía Para Hacer Mapa Mental Entonces Yo Ya Lo Tengo Abierto Y Es Este De Acá Este Es El Documento Que Ustedes Van A Abrir Ahí un cierto orden y también miren que se puede incluir dibujos imágenes no no es solamente palabras porque la idea principal de esto es también que sea como atractivo que no sea tenga demasiada demasiada información entonces que uno no sepa ahí por dónde va la cosa no sino que si podemos incluirle algunos unas imágenes eso lo hacen más llamativo y más fácil de pronto de captar la idea hacer nubes también utilizar nubes apuntar también enlaces o referencias dice entonces aquí ya tenemos los pasos miren lo de jerarquizar las ideas también no ok entonces iniciamos con un tema principal y de ahí pues vamos ya desglosando algunas otras ideas secundarias de ahí poco a poco se va jerarquizando también no asociar también algunas ideas entonces esto es importante para hacerlo para realizarlo hay unas recomendaciones y aquí miren tenemos unos dos ejemplos en el cual están utilizando como les decía yo algunos algunos gráficos también como para y también colores miren el uso de colores como para diferenciar algunas ramas por acá tenemos otro miren este ya es hecho a mano eso pero también miren se utiliza los gráficos entonces ya ustedes tienen que decidir listo recuerden la idea no es buscar uno que ya esté hecho traten de dedicarle un poco de tiempo para que así en el proceso ustedes van aprendiendo entonces en cuanto al inglés acá pues no van a utilizar demasiado inglés porque principalmente pues aquí se va como ven aquí o sea no se escribe demasiado sino de pronto a veces unas unas explicaciones o algo así entonces listo entonces aquí principalmente lo del inglés el uso del inglés principalmente sería tener en cuenta que estén bien escritas las palabras eso pues principalmente y más más importante acá pues con esta evidencia es que ustedes aprendan a hacer a utilizar esta herramienta y principalmente que les ayude a su propio plan de o a su ambiente personal de aprendizaje de en este caso de de inglés bueno volvemos entonces para la entonces para dice en el punto 4 dice para la elaboración del mapa mental descargue y acceda a alguna de las siguientes herramientas bueno esto si ya es la que ustedes escocan ejemplo este que dice go conquer mind master draw yo google mindomo mindomo entonces ustedes ya deciden acá también pueden utilizar canva también es otra ustedes ya la conocen y que también pues les puede servir también miren aquí tiene diferentes plantillas ustedes pueden utilizarlas o utilizarlas por las que están acá que también son muy muy estas si son específicamente para esto para hacer los mapas mentales lo tengo por acá abierta una de estas esta es mindmeister entonces miremos este mapa mental miren tiene miren esa forma que es como más vistoso y todo eso entonces ustedes lo pueden hacer de esta forma también o sea que es más atractivo eso ya ustedes pues van a decidir pero este estos son este mindmeister las que nos dan ahí son como más especializadas en hacer este tipo de de documento entonces ya eso ya lo deciden pues cada uno de ustedes ¿no? bueno y luego nos dice que cuando tengamos el producto final vamos a descargarlo en forma de imagen o tapg o archivo pdf pues bueno en ese caso ya se los dejo a ustedes si ustedes escogen enviarme un un archivo en pdf o también si quieren me incluyen el link listo y yo ya ya abro pero cuando incluyan el link pues se aseguran de que lo puede haber listo o sea que no no vaya a estar como en modo oculto o algo por el estilo y por acá dice que el mapa mental tiene que tener dice al menos cinco niveles de bifurcación entonces es importante ¿no? o sea no es simplemente poner en el centro personal learning environment por ejemplo y entonces le pongo nomás una sola linecita y una palabrita línea y palabrita algo así no sino que tenemos que clasificar nuestros por ejemplo en una pueden ser las herramientas en otra pueden ser las estrategias y de las estrategias ya van a salir otras visto otras bifurcaciones y así van a extenderse listo entonces no es solamente hacer una sola y unas cuatro o cinco alrededor miren que aquí nos solicita cinco niveles entonces hay que tener en cuenta eso si lo hacen nomás una palabra la idea central por ejemplo y unas como no sé por ejemplo pongamosle cinco solamente palabras de alrededor entonces no cumple con lo que nos están solicitando aquí en la guía listo entonces recuerden que son cinco al menos cinco niveles de bifurcación entonces ya me dicen como lo pueden realizar en este caso listo entonces esto sería toda la información que nos dan aquí en la guía de aprendizaje que en sí tiene suficiente material para poder realizar su evidencia a ver yo por acá tengo este aquí en este nos enseña porque pues este es como más resumido lo que es un personal learning environment nos enseña que es eso listo los beneficios de tener un personal learning environment como crearlo miren aquí ejemplos retos que tiene ustedes pueden leer acá y acá hay a las conclusiones y aquí hay un video relacionado con el tema entonces este yo te lo voy a compartir por acá listo y este aunque este video ese me parece a mí muy interesante entonces este está en inglés ustedes pueden activar los subtítulos en español quieren y muchos estudiantes que trabajo con inicialmente dicen que probaron y no funcionó muy bien pero lo que he descubierto es que la técnica de hacer el mindmap no fue correcto y sorprendente mindmaps son una complicada y técnica que siguen un set de guay lines lo que voy a hacer listo entonces aquí en este video pues si como les dije o sea esta herramienta no es algo así como para tomarla ahí a la tijera eso puede ser muy útil en su vida si ustedes la aplican no solamente a estas evidencias o al estudio sino a su vida profesional o a su vida digamos normal cotidiana puede ayudarnos en muchos de nuestras metas en nuestros planes puede ser una herramienta que nos ayude bastante en nuestro progreso personal y profesional entonces este video esta persona si pues miro que es muy muy profesional en eso entonces me parece que explican muy bien todo lo que tiene que ver con los beneficios de utilizar estos mapas entonces también te lo voy a compartir listo entonces eso principalmente pues sería todo lo que necesitamos para hacer ese mapa mental no sé si tengas alguna pregunta Gisela esta evidencia me quedó clara pero tengo una duda o sea la primera evidencia es un cuestionario si no estoy mal ah sí ajá a ver vamos a mirar entonces por acá regreso acá y por acá a ver estamos en la guía 4 aquí le damos clic y estas son aquí te salen las 3 no esta si ya la presentaste el cuestionario no no ha empezado por eso te voy a decir puedo puedo ir adelantando mientras adelanto los audios verás aquí porque esta aquí es que este este cuestionario pues en este caso ya se cerró a esta esa fecha ¿listo? y me lo puedes obligar por fin si yo lo presento esta noche instructor si no sería mucha molestia no no tranquilo porque aquí lo han presentado son 6 personas si es ese este cuestionario lo voy a dejar ya abierto a ver voy a revisar aquí como para el cronogramo para que no se porque si se queda solamente una semana es que ese me parece muy poco tiempo a veces no se de tan como estudiar más las temáticas pero porque es que lo que pasa que con esta con estas con esta cronograma aquí pues son muchas evidencias y es importante tener la el plan de mejoramiento y el plan de mejoramiento pues viene como hasta el el 2025 2025 entonces se va pues como muy lejos entonces y de la guía 4 les voy a dejar les voy a dejar o sea una semana abierto ¿no? como para aquí una semana después de la fecha que termine aquí tenemos entonces porque las 3 terminarían el 30 entonces la voy a abrir hasta una semana después del 30 pero eso contaría como el plan de mejoramiento es para que todos los que escuchen este video y todo eso tengan en cuenta que va a estar abierto hasta lo voy a dejar porque para que no se cierre sino que o sea se cierra después de una semana o sea a ver vamos a ver el 30 de junio entonces termina en esto y de ahí quedaría como hasta el 7 de julio y esa última semana hasta el 7 de julio quedaría como como la semana del plan de mejoramiento así que ahí tienen que tener en cuenta pues que ya estaría esa semana para que porque se pasan de ahí entonces ya no se va a abrir sino hasta que ustedes pues sean citados a un comité listo de evaluación todo eso entonces pues de su proceso entonces ya eso depende de más que todo es de de coordinación listo entonces yo ya te lo abro listo el el cuestionario en este momento ya te lo habilito yo creo que esa es la única que debes o sea esa y los y no me puedes habilitar el primer audio mientras hago el segundo ya que lo tengo a ver entonces listo o sea tú tú debes esas entonces son debo los dos audios en el cuestionario y la que acabas de explicar pero la que acabas de explicar ya estuve recitando el material y ya la he adelantado un poquito listo entonces serían los audios esa es la guía 3 ¿no? y la evaluación de la guía 4 listo entonces ya en este momento entonces yo me pongo en eso ya para que las puedas presentar listo muchas gracias este instructor listo entonces bueno aquí terminamos entonces si tienes alguna pregunta adicional pues no dudes en escribirme ¿ok? vale muchas gracias feliz día instrucción dísela que estés bien hasta luego